Villa Fundación ha sido el distrito que más protesta ha realizado durante las últimas semanas debido a la falta de energía eléctrica, donde inclusive, en una ocasión, transcurrieron más de 20 horas sin el servicio. En ese sentido, múltiples fueron los llamados realizados por Pimentel para que de Sur Dominicana diera una respuesta y con ello una solución ante esta situación. Frente a la visita de Morrison, Pimentel abordó. En el día de ayer estuvimos recibiendo su visita, le pudimos externar las vicisitudes que estamos pasando como comunidad, se le manifestaron todas las situaciones. En sus palabras, el administrador manifestó que se estarían haciendo unos trabajos para sacar los circuitos de nuestras comunidades, tanto Villa Fundación, Sabanabuey, Parmar, porque esos circuitos estaban sobrecargando la subestación y que debido a eso pues estábamos cayendo en los prolongados apagones que en más de tres meses hemos estado sufriendo y en las últimas semanas esto ha sido un servicio caótico, esperando que la noticia, las buenas noticias que trajera el administrador pues vengan a solucionar el problema que en realidad es lo que queremos. Tras la referida visita, Pimentel manifestó que espera que el problema en el servicio eléctrico sea resuelto, ya que no es partícipe de que se continúe presentando protestas, pero entiende que la comunidad lo hace en forma de desahogo para que sus voces sean escuchadas, esperando que se pueda resablecer el servicio y volver a las 24 horas de energía eléctrica. De igual forma, Pimentel explicó que Morrison dijo que los circuitos de Villa Fundación, Sabanabuey y Palmar de Cuba serán retirados de la subestación Banin. Según algunas gráficas que nos pudo enseñar, ya están haciendo unos trabajos, colocando algunos pósters de luz, que son los que estarán sacando al circuito de nosotros y de las demás comunidades fuera de la subestación. Según él hablaba, necesariamente para sacar esos circuitos y no sigan afectando lo que es la subestación, ellos están programando y ya realizando una nueva iniciativa que dejaría a nosotros ya como circuito fuera de la subestación, en su momento él no manifestó de dónde estaría haciendo las conexiones de lugares para dar el servicio que reclaman estas comunidades y así evitar de que esos circuitos estén en cada momento fuera de servicio. Según explica Pimentel, Morrison solicitó cuatro días partiendo desde ayer y que el lunes estaría de regreso a la zona, donde el miércoles se estará desarrollando un recorrido por los lugares donde se están ejecutando los trabajos para poner fin a esta problemática de la energía eléctrica.